Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Queridos hermanos bienvenidos una vez más a este su programa que hacemos con tanto cariño y con tanto amor con el objetivo de bendecirle Parece mentira que ya superamos los 300 programas desde que comenzó la pandemia Esto además de los domingos y además de los discipulados del miércoles y además de los devocionales de la mañana Yo contentísimo de servirle y quiero llevarle hoy a un pasaje que a lo mejor usted ha escuchado muchísimas veces Pero que hoy lo vamos a estudiar de una perspectiva que le va a causar a usted una profunda impresión Se trata del Evangelio según San Marcos capítulo número 10 y versículo número 15 El versículo es corto pero el significado es profundísimo Dice así De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Además lo pone en negativo se da cuenta El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Si le damos vuelta a positivo entonces diría que aquel que recibe el reino de Dios como un niño Entonces entrará al reino de Dios Este tema del reino usted lo sabe es un tema verdaderamente importante en la Biblia fundamental Se acuerda que nosotros hemos hablado de que ahí los conductores desde Génesis hasta Apocalipsis Bueno el reino es uno de esos Se recordará quizás que en enero del año 2019 empleamos me parece que 16 servicios Hablando nosotros de este hilo conductor del reino de Dios Hay otros por supuesto como los pactos de Dios, el tema de la sangre, etc. Que también van desde Génesis hasta Apocalipsis Pero este tema es verdaderamente primordial Cristo Jesús dice De cierto te digo Permítame que yo lo parafrasee Que para entrar al reino de Dios Debes acercarte al reino de Dios y recibirlo como un pequeño niño ¿Cómo actúan los niños? Hoy vamos a tratar de contestar cuatro expresiones o cuatro preguntas Fíjese Vamos a contestar ¿Qué es el reino de Dios? Número dos ¿Qué significa entrar al reino? Número tres ¿Qué significa recibir el reino? Y número cuatro Por supuesto usted se lo imagina ¿Qué significa recibir el reino como un niño o como un pequeño niño? Así que comencemos ¿Qué es el reino de Dios? Miren Juan el Bautista mencionó bien el reino de Dios Se recuerda Cuando vio a Jesucristo Y luego Jesucristo les menciona a ellos el reino de Dios Cuando les habla de Pentecostés Les dice Bueno ahora espérense en Jerusalén A que venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y que ustedes sean investidos con poder de lo alto Entonces ellos esperan Y tal y como el Señor Jesucristo lo menciona El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés Se ponen sobre ellos lenguas como de fuego Y cada uno comienza a hablar en lenguas Es decir lo que conocemos como glosolalia O que llamamos comúnmente el bautismo del Espíritu Santo Acá nace la iglesia Aquí brota la iglesia de Jesucristo Con la transformación de esos discípulos Estos hombres se convierten en gigantes Gigantes de la fe Un hombre que había dudado Y que incluso había negado a Cristo como Pedro Ahora es un predicador lleno de poder Y lleno de milagros Igual Felipe Igual Esteban Igual Santiago O Jacobo Y por supuesto después vendrá el apóstol Pablo Y también igual Transformado por el poder de Dios en su corazón Así que tratemos de definir que es el reino A ver Es un estado espiritual En el cual La vida de Dios Y del cielo Es hecha accesible para los hombres Y ellos entran a vivir en ella Acá en la tierra No estamos hablando del reino de Dios Cuando nosotros nos muramos Y vayamos al reino No, no, no Estamos hablando de vivir en el reino El día de hoy ¿Cuál es la marca del reino? A ver La marca del reino es la presencia del rey Antes Hace 500 años Se hablaba de la corte ¿Y dónde quedaba la corte? Donde estaba el rey Esa era la corte Bueno Esa es la marca principal del reino de Dios La presencia del rey de reyes El Espíritu Santo Vino sobre sus discípulos Y ellos Le recibieron en su propia carne Miren el pasaje que yo le leía En el devocional de 2 Corintios 6.16 El Señor dice Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Yo habitaré en ellos Dentro de ellos Y andaré en ellos Estamos llenos de la presencia de Dios El Señor habita en nosotros El Espíritu Santo Miren La creación es tan grande Que Dios Todopoderoso Creó al hombre Al ser humano Espíritu, alma y cuerpo Y dentro del Espíritu le hizo tres regiones Así como en el cuerpo es sangre, carne y huesos Así como en el alma es emociones, voluntad e intelecto En el Espíritu Se llama comunión, intuición y conciencia Y tenemos nosotros Ese espacio Donde Dios Viene a morar Dentro de nosotros Fíjese Intuición quiere decir El recibir la guianza de Dios Del Espíritu Santo Y poderle seguir ¿Sí? Conciencia quiere decir Esas leyes que están escritas en nuestro corazón Que no tenemos necesidad De que nadie nos diga Lo que es bueno y lo que es malo Porque lo sabemos Pero esa área que se llama comunión Es el área del espíritu humano Del espíritu del ser humano Donde Dios viene a morar Ahí es donde el Espíritu Santo Hace su trono en nuestro corazón Por supuesto En la medida que cada uno de nosotros Le demos lugar Entonces En esto consiste el reino de Dios En la presencia del rey Y de su reino Que se hace accesible Para que usted y yo Podamos entrar Fíjese en nuestras preguntas ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa entrar? ¿Qué significa recibirlo? ¿Y qué significa recibirlo como un niño? Vamos a ir contestando Una por una Estas preguntas Yo le decía La marca del reino Es la presencia del rey Pero en el caso nuestro Mire Voy a llevarlo Un nivel más alto No es solo La presencia del rey Sino Que el rey Reine En nuestro corazón Porque una cosa Es reconocer Que Dios existe Una muy distinta Es reconocer Que Dios mora en mí Y que yo Voluntaria E intencionalmente Le he dado El lugar Más importante La prioridad De mi vida Y que yo pueda llegar A decir como Cristo Que no sea mi voluntad Señor Como la tuya O que pueda llegar A decir como Pablo Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí En esto consiste El reino de Dios Presente en nosotros Esto es lo que vivieron Los discípulos Esto es lo que vivieron Los apóstoles En su propio cuerpo En su propia alma En su propio espíritu Ellos comprobaron El haber sido hechos Llenos del Espíritu Santo Usted se imagina Que cuando Pedro Se levantó Ese día de Pentecostés Y dio esa Prédica extraordinaria O cuando Esteban Dio su defensa O cuando Felipe Realizaba milagros Ellos bien No se deben Haber sorprendido Unos a los otros Ya habían tenido Una pequeña Arra del Espíritu Cuando Jesús Los había mandado A predicar A sanar a los enfermos A echar fuera demonios Y ellos regresaron Es acudido Señor Hasta los demonios Se los sujetan En tu nombre Pero luego viven La manifestación plena De Cristo en nosotros Por eso dice ¿Verdad? Este es el misterio Cristo en nosotros La esperanza de gloria Cuando Dios Viene a morar en nosotros El reino se manifiesta Y esa manifestación Del reino ¿Qué es lo que genera? Bueno En nosotros genera Conciencia de Dios Elimina el pecado La naturaleza pecaminosa Todo eso Genera conciencia De la vida nueva De la morágape O de la vida zoe De la morágape Y aquí viene lo importante Nos convierte En colaboradores de Dios Como dice la palabra Entonces podemos llegar A ser los agentes de Dios Los embajadores del reino Y hacer las mismas obras Que el Señor Aquí es donde ya Pasamos a lo que se llama Un ministerio El orar por los enfermos El sanar a los enfermos El echar fuera demonios El poner nuestras manos Sobre los enfermos Para que estos sean sanados El poder orar por las personas Para que sean salvas El orar por las personas Para que reciban La manifestación gloriosa Que se llama Bautismo del Espíritu Santo Toda esta vida Es una vida sobrenatural Es una vida de milagros Ese es el ministerio Del creyente Dios en nosotros Cristo en nosotros Nuestra vida Llena Del Espíritu Santo Bueno Yo voy a tratar De contestar Las cuatro preguntas ¿Qué es el reino? Ya se lo dije Es la manifestación plena Del rey Y de su reino Dentro de nosotros Entonces Por eso dice Que debemos recibirlo ¿No? Y también dice Que debemos entrar Y también dice Que debemos recibirlo Como niños Vamos a ir contestando A las siguientes preguntas Pero déjeme hoy decirle Ese reino Está plenamente disponible Por la gracia Y amor de Dios Para cada uno de nosotros Voy a hacer una aseveración fuerte Fuerte, fuerte Escuche Ese reino en nosotros Es el propósito Original de Dios Para eso fue creado El ser humano Para que Dios Habitase en él Por supuesto Se dio la caída La naturaleza pecaminosa Todo lo que usted sabe Pero Dios mismo El Dios Hombre Jesucristo Fue a la cruz A morir Por nosotros Para darnos Su justificación Su santificación Su naturaleza Su vida ágape Su Perdón Vida soe Su amor ágape Y Él hizo de nosotros Una nueva creación Las cosas viejas Pasaron Aquí Todas han sido Hechas nuevas ¿Y qué es lo que quiere decir? Quiere decir que fuimos Totalmente restaurados Al plan original Como si fuésemos Adán Y Eva Antes de pecar Ahí nos colocó Cristo Nos regresó Al estado original Y cuál es el propósito Original de Dios Vivir En medio De su pueblo Ahora ¿Qué nivel? El de la versión En inglés De 2 Corintios 6 16 Viviré en ellos Y andaré En ellos Me desplazaré Por todas partes En ellos Es decir Cuando usted va caminando El reino de Dios Va caminando en usted Cuando usted se mueve Como decía T.L. Osborne Usted pone la carne Él pone el espíritu Y la gloria Dios quiere Sanar a los enfermos Hacer milagros Maravillas Sanidades A través de usted Dios quiere transformarlo A usted Y es sencillo Hay que recibir el reino Como niños Mañana seguiré Con esta serie Y contestaré Las próximas 3 preguntas Hoy Que Dios le bendiga Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala Mala Mala